mucho gusto te habla Amparo García si tú eres de las personas que está buscando cómo generar un ingreso esto te aseguro que lo acabas de encontrar se trata de un sistema ético real y fácil de seguir porque porque cuentas con un equipo altamente comprometido para ayudarte en el proceso y eso fue lo que me cautivó y te lo puedo asegurar porque ya comparte se trata de ecotor club así que toma acción ya y comunícate con la persona que te acaba de compartir este vídeo soy Eduardo Artía de Paisandú Uruguay y me uní a la plataforma ecotor club para multiplicar dinero de una forma muy sencilla muy práctica honesta transparente y si te puede interesar esto por favor habla conmigo o con quien te haya compartido este vídeo hola qué tal te habla Isabel Menara y te traigo información que creo que te puede interesar si eres de esas personas que quiere generar ingresos extra ecotor club es la solución pues es un sistema real es efectivo y además cuenta con personas capacitadas que te pueden ayudar en todo el proceso bueno yo ya estoy incluida en él así que te recomiendo que si te interesa esta información le escribas a la persona que te acaba de mandar este vídeo bye mi nombre es Natalia Cantor soy de Bogotá Colombia ingresé al grupo ecotor de 100 ya me tripliqué y pues el cuento mi experiencia de que me gustó esta plataforma ya que es transparente y puedo visualizar cómo voy en ese proceso y el momento pues que ya finalice